hola fanáticos de toy story aquí con un nuevo vídeo para mi canal ahora les traigo desde la habitación de andy a rock y gilbert a chan 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 por fin me puede hacer de esta gran figura de rock y gilbert altar y adicionalmente les voy a presentar las pesas estas son las tinker toys son las que aparecen en el fin del 91 y esta es una variante que la más común son las que podemos encontrar tenemos amarillo y rosa y bueno este rock y es viene hay dos versiones de él que es el simple que es éste que viene en una cajita azul y éste que yo conseguí que viene en un se llama andy room y viene tanto rex goody slinky ham roky y y el tiburón quieto quieto todo mundo soy goody ahorita sale goody y bueno yo los compré pero me quedé con estos dos porque pues complementan muy bien en la colección de tamaño real cabe recalcar que esta es la versión más grande de rock y el altar al igual que el tiburón es la versión es más grandes que hay originalmente porque hay versiones un poco más grandes pero son costo y bueno el rock y se mira de esta manera trae su cinturón sus botitas dice el año en que salió mattel a ver si se deja enfocar bueno por la espalda se mira así está inspirada en los luchadores de la wwe y bueno así se mira su cabeza está inspirada en el monte de gilbertar que se encuentra en europa tiene mucho mira mucha muchas articulaciones muchas articulaciones se dan cuenta no podemos girar y en los ojos son pintados no son plásticos ojitos están pintados sus dientes no son pintados son plásticos es un gran detalle de la figura y bueno la vida está pintada también podemos ponerlo en esta pose como se encuentra en en la habitación de andy cuando está arrumbado de esta manera se mira así con la pesa ya puesta se dan cuenta la pesa es de tamaño real y le queda bastante bien vamos a hacer una comparación con diferentes figuras de tamaño real miren aquí les pongo yo un ejemplo de un marcianito de la marca tingway toys del último video a comparación de rocky se dan cuenta de hecho es un poquito más grande rocky de hecho hay varias versiones de rocky está la mattel está la medicom y está unas versiones de los años dos mil y noventa pero esta última versión que sacaron es la más grande más grande que la marca médica aunque sacó hace bastantes años entonces aquí se puede notar tan solo el marcianito al lado de él se mira más grande al lado del cara de papa se mira así este cara de papa pues ya le he hecho un review pero le he hecho unas modificaciones para que aparezca así que esperen el video pronto chicos si se dan cuenta tiene sus manitas de alambre y bueno así se mira rocky y bueno así se mira al lado del tiburón la verdad el tiburón si está un poquito pequeñito pero está muy bien para el tamaño se le quita su sombrero ahorita vamos a ponerle el sombrero de de hoodie para que chequen del tamaño real para que chequen como se mira voy por hoodie ¿alguien ha visto mi sombrero? soy hoodie todos salgan de mi habitación gracioso así se mira con el sombrero red ahora sí que pues no está bastante grande por eso le puse este sombrero que ni de hecho le alcanza al hoodie pero pues queda así bastante bonito todos salgan al lado del tiburón pues se mira así no está tan grande les digo parece una mascota y pues al lado de rock que se mira así aún así sigue siendo bastante pequeño se dan cuenta al lado de un hoodie pero pues queda bien bastante bien en la colección ya a lo mejor sentado así ya se mira bien y pues bueno estas son las comparaciones las compras de hoy ¿verdad? entonces espero les haya gustado el video suscríbanse ahí les dejo el canal la página de facebook para que se sigan buscando estas piezas porque la gran mayoría de las veces estas piezas yo las consigo ahí ¿verdad? cara de papá así es suscríbanse igual le voy a hacer su video review de los que me hizo famoso ¿verdad señor cara de papá? así es por ahí está la señora cara de papá igual con el cuerpo modificado y bueno vamos a despedirnos y bueno espero les haya gustado el video hasta la próxima más más